Podemos ver que podemos poner diferentes tipos de candados En este caso vamos a utilizar el candado de combinación Una vez puesto el candado de combinación podemos ver que no se abre con facilidad Pero si alamos el cierre de estos dos lados Podemos ver lo fácil y vulnerable que es nuestro bolso, nuestro morral Entonces para que lo tengan muy en cuenta En ocasiones creemos que con un candado o una cerradura están asegurados nuestros objetos Pero podemos ver lo fácil que puede llegar a ser vulnerar un morral o un bolso Solo alando las orillas de los cierres se pueden abrir y le pueden sacar las cosas ¡Gracias! ¡Gracias!